Atención, atención con todos los cuantiminatis y toda la comunidad. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, así que quiero hacerte una gran invitación. Libre, free, graté, para poder reunirnos más tardecito en la noche y poder celebrar gracias a Miami Beach peruano. Así que vamos a celebrar, a disfrutar. Recuerda que la vida es una sola y hay que vivirla y disfrutarla. Estamos celebrando los más de 4 millones de soles de ingresos de Miami Beach peruano en el mes de noviembre y un nuevo récord que se ha batido. Así que tu servidor, tu amigo, tu pinky, José Manuel Cuántico, te invita a celebrarlo. Tienes ingreso libre. Si estás viendo este video, puedes ir. La dirección, el mapa, la estoy dejando debajo de este video. Nos vemos en Miraflowers. Báñate bien, talquéate bien y nos vemos desde las 7 de la noche. Puedes llegar a las 7, a las 8, a las 9. Te esperamos. El ingreso va a ser libre. Dile que vienes de parte de tu servidor, José Manuel Cuántico. ¡No vayas! Pero no vayas a dejar de ir a esta gran reunión donde tomaremos muchas, pero muchas oportunidades. Ojo, no es una clase, no es una conferencia, para nada. Estamos celebrando y disfrutando. Y tú estás invitado. Y si quieres ir con tu pareja, con tu chica, chica o chique, con quien sea, quieres llevar a la tóxica, también lo puedes hacer. Puedes llevar cuantos invitados quieran. El aforo es para 1,200 personas. Así que te espero. No vayas, pero no vayas a faltar.